Pongo una cifra de likes Uff, ponla tu Vale, 25.000 likes Se ha tirado de tirar 25.000 likes y te dejo que cojas el coche Nooo Estaba por favor simpática que haces decir Que haces decir Con 25 te dejo que te lleves el coche Nooo ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal Y como ya estáis viendo hoy tenemos un vídeo muy especial Es la primera vez que va a salir una persona En mi canal y me encantaría que también le dierais Una oportunidad ya que abajo en la descripción tendréis su canal Y justamente hoy voy a reaccionar a algo que ella tiene Vale, os la presentaré a ella después Pero Si chicos, tiene un juguetito Tal vez El coche más fuerte Más potente, con más caballos de los que me he montado En mi vida, vale Vamos a probar esta joya Que veréis a continuación Si chicos, ya estáis viendo Tenemos el Mustang B Cobra O sea, impresionante estéticamente Es precioso Es la verdad que no sé meterme más, ya sabéis El tipo de motor y así Soy bastante cojillo a la hora de ver eso Pero bueno, realmente ya he escuchado el sonido antes Lo escucharéis vosotros ahora Y vais a flipar ¿Cuántos caballos tienes? 507 ¡507 caballos! Vale O sea Creo que la impresión Que me va a dar al ir en el coche Es la misma que puedo tener con la moto Vale En tema aceleración Y todo eso Voy a deciros más Muchas personas ya sabréis de quién es este coche Y si no lo sabéis La vais a conocer ahora Y sí Vamos a reaccionar A su coche Vamos a ver cuánto corre Vamos a ver qué puede hacer Así que solo queda presentar a su piloto Vale, chicos Ya estáis viendo Tenemos ya desnudo el Mustang Lo que pasa es que ¡Oh! ¿Qué tal, Mati? Me alegra Tengo que decir que me hace especial ilusión Que estés en el canal por primera vez, chicos Recordad que abajo tenéis su canal Un canal enorme Un canal muy divertido Y que os recomiendo que vayáis Después de ver este vídeo, ¿vale? Ya seguramente todos la conozcáis Y aquí estamos con su bebé Ahora lo veréis Lo pondremos en marcha Pero te digo de verdad Que me hace especial ilusión Que estés aquí En el día de hoy conmigo Disfrutando de este día Ella me avisó, ¿eh? Me avisó Que ya es mucho de madrugar Ya sabéis Está en directo en Facebook Y tal Y digo yo Por favor Que no me haga madrugar mucho Y me dice A las 10 aquí en mi casa Y hago yo Es que si no te dije Vamos a apretar Vamos a apretar Vamos a hacer, Pati Si tú quieres Bajaremos esto Y vamos a escuchar Cómo suena este coche Nos vamos atrás con Ramón Y escuchamos el coche Escuchad O sea Ahora mismo Si no tuviera el balón Abrochado María Así con los calzoncillos Y todo, ¿vale? O sea Escuchad el sonido Ven hasta aquí Ramón Ha estado ya calentándose Un rato La primera vez Que lo encendió Al estar frío Fue una animalada Una bestialidad Y ahora escuchad esto A ver, Pati A cenar un poquito Un poquito más A ver Así que nada Vamos a coger la cámara Ramón Nos vamos a meter dentro Y vais a vivir esto con nosotros Así que espero que lo disfrutéis Le deis muchísimos likes Si vayáis al canal de Pati Y sobre todo Que me ayudéis A llegar a esos dos millones Que queda muy poquito A darle caña ¿Qué? ¿Te vienes? A ver Nos vamos Vamos allá, Pati Primera vez Que monto en el Mustang Y lo que tengo que decir Uff Uff Es cómodo, ¿eh? Es mucho más cómodo Que el BMW que yo tengo Y tengo que Bueno, primero me voy a brotar El cinturón Pati Que ya me estás dando miedo No quiero No te hagas miedo La radio siempre va apagada Sí, ¿no? Siempre Ella me dijo que la melodía Que escucha es la de atrás Esa es la favorita Esa es la favorita Yo la verdad Que sí que voy con Madbun y Bebe Pero bueno No tengo mucho que escuchar tampoco No, ese en el audio Pues nada Vamos allá, Pati Vale, chicos Este es el interior Que estáis viendo ahora mismo Este es el interior Que tiene el Mustang De Pati Que es precioso Fijaros Ahí pueden ir Más personas O sea, hasta cuatro Y bueno, Pati Cada vez que montas En este coche Y lo tienes en la carretera ¿Cuáles son tus sensaciones? Así que vamos a darle caña Siempre respetando Las normas de conducción Velocidad, etcétera, etcétera No nos las vamos a pasar En ningún momento Así que solamente vamos a disfrutar Del coche, el sonido Y sobre todo con vosotros Y con Pati Tengo que decirte que hice La anilla está arriba Que el audio No te rías, por favor Estoy muy nervioso, eh Pero venga, vamos allá Despacito Voy a salir despacio Sí, muy bien Hasta la curva Hasta la curva está ahí Va, tío, va, va Voy en primera Ojo, eh, chicos Cuidado con el cuello Es muy estable el coche, ¿no? Sí, es una lámula ¡Lul! Bueno, se me fue la piel de gallina Al escuchar el coche ¡Qué locura, tío! ¿Has visto? Te has quedado como... Salió patinando Sí, sí, es como... Tiene control de acción activado Que es lo que me fijé O sea, imaginaros Si lo tuvieras activado Estarías repalando Y patinando las ruedas ¡Pujo! Patinando Escúchame Desde que montamos en el coche Pati no paró de sonreír, eh Sonreír, es natural Joder, tío Es un sonrisa natural No, no puedo dar No, no, aquí no podemos probarlo No, porque estamos en una, como no lo veis Pero estamos, bueno, pues una rotonda y así Ya os dije que íbamos a respetar todo Siempre Pero... El sonido, me encanta Me encanta el sonido Es muy bonito y... Cuidado aquí El coche... El coche quiere patinar Es que lo pide, tía Lo pide Sí Y se irá solo, vamos Tú si quitas la atención Es que se va solo, ¿no? Se va, se va Se va, está muy loco Está muy loco, se va El coche puede salir en primera derrapa Segunda derrapa Tercera derrapa Cuarta derrapa O sea, el coche se está patinando En todas las marchas que tiene ¡Qué pasada! Es una brutalidad ¡No, yo qué! Se lo ha hechoqueado, güey ¡Pinche pendejo! Pati, sí que es cierto que lo probó en circuito Y ahí sí que tiene que ser... En recta Tiene que ser... No, no lo metí en circuito Pero en una recta Sí Eso fue... O sea, es que realmente no podemos probarlo al 100% Si os fijáis No me puedo ir pa'lante No me puedo ir pa'lante Madre de Dios, la cámara Vale La sensación es que no me puedo ir pa'lante ¿Vale? O sea, como que te está empujando pa' atrás Te pega el asiento Sinceramente es una pena Que no podamos ahí ¡Puu! Estrujarlo al máximo Pero... ¡Pua! O sea... Es que pide La cámara pide La cámara pide, por favor Sacadme de aquí La cámara le se quedó monta Pero le voy a ir a comer calor Hostia, qué pasada Si queréis ver a Pati más a menudo por aquí Ponedlo en los comentarios Sé que es una chica muy querida en YouTube Ha hecho las cosas muy bien siempre Con muy buena letra Y por eso tiene el cariño que tiene Por vosotros Por vuestra parte De hecho, he colgado una historia Hace nada Muy, muy poquito Y sinceramente Todo lo que me habéis hablado de ella Todo lo que estáis diciendo Es bueno O sea que... También te felicito Te felicito por eso Porque tengas el cariño de la gente Eso significa que has hecho bien las cosas En esta plataforma Sinceramente Y siempre intenté hacerlas bien, la verdad Y las has hecho bien, la verdad Las has hecho bien No Escuchad, mira Vais a ver esto, ¿vale? Se estaba riendo Mirad Es que es una locura, tío Es una locura La aceleración que tiene Ahí va Se va a sacar Bueno, chicos ¿Te ha molado o qué? Me lo tienes que dejar unos días por lo menos Unos días O sea, tiene que ligar esto Un par Un par Ya no vamos a ir a tirar mi tenis Bueno, yo ya tengo el mío Yo ya estoy tan chica Por eso, por eso Tú ya tienes a Ramón No te haces falta Yo ya he visto que te quedas soltero por ahí, ¿eh? Sí, sí Yo lo he visto por ahí Es una pena Es una pena Lo estoy pasando fatal Y no vas a... No vas a decir nada de este tema A ver No es que vaya a decir nada, Paty Sino que creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? O sea, la gente que no sigue a los dos ya... Opinó el mismo Por respeto, más que nada Porque... ¿Para qué vamos a hablar? Te verá todo con el tiempo Exacto El tiempo pone a cada uno en su lugar Pero bueno, vamos a dejar el tema Ya que realmente lo que hemos venido aquí Es a ver el Mustang Ve pa' ti Lo hemos captado Lo hemos probado Quiero que en los comentarios me pongáis Si os apetece hacer algún reto Sé que no os voy a decir que corra contra mi Z4 Porque sería ridículo Pero bueno, por lo menos en primera o algo ¿Sabes? A ver, a ver En cuestión de segundos En cuestión de segundos No, pero sí que se puede hacer una cosa Pongo una cifra de likes Uff Ponla tú Vale 25.000 likes Voy a pedir Se ha tirado de tirar 25.000 likes Chicos Y te dejo que coges el coche ¡No! Y te lo lleves Chaval, por favor Pa' ti ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de decir? Con 25 te dejo que te lleves el coche ¡No! Tavales Lo voy a poner al principio del vídeo Y mira que nadie lo tocado nunca Ya te quiero, Pa' ti O sea, tú en vuestras manos Que puedo probar este bicho Vale Muchísimas gracias, Pa' ti Muchas gracias por todo Por el acogimiento Tanto a ti como a Ramón Un chaval de un 10 Vale O sea, de verdad Me caeis genial Estáis invitadísimos los dos No solo a grabar, eh O sea, podéis venir a Galicia A Galicia Podéis venir a Cangas Cuando te acabo de decir Galicia Sí, acabo de decir Galicia Soy gallega Y sinceramente Podéis venir cuando queráis Va a la comer A la playa Y a lo que queráis No te voy a decir la piscina Porque realmente no tengo piscina ¿Yo tengo una ahí arriba? ¿Sí? Ah, bueno, pues mira Podría venir yo mejor Podéis venir A poner mi morenito Nada, chicos Abajo en la descripción Tendréis el canal de Pa' ti En primera línea Me gustaría que le díais una visitilla por allí Le pusieras el último vídeo que ha subido Un saludo de parte de Tobal Vamos a darle el cariño que se merece Que es una chavala de un 10 Y nada Muchísimas gracias por todo Nada Nos veremos pronto Muy pronto Eso espero Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao, chao Vengo con Cristobal Misto Más Milo Más beats En mi epístola Y pistola Rift Oba Link Mi compa Dis lo voy a compartir Con mi compa Es compatible La company Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo de Kasano En 2007 Deja que la Snaika apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado Después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una cin una mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Foodgraf Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso Zapumuscor Es el Plaf Tío Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro Tío Ha